Amigos de Entirate24, el futbolista francés Anthony Griezmann cambiará el dorsal que usó durante toda una temporada para colocarse su tradicional número 7. Griezmann no pudo lucir el 7 durante el curso pasado ya que era de Philippe Poutinho quien terminó marchándose al Bayern Múnich. El delantero francés eligió este número en la temporada 2010-2011 y desde entonces lo acompaña en su espalda durante cada temporada y cualquier equipo en el que ha participado. En el Atlético de Madrid la tradición continuó y en la selección francesa también mantuvo el número 7 desde la 2015-2016. Poco después la estrella de los Brooklyn Nets Kevin Durant también celebró el anuncio y lo publicó a través de sus redes sociales. Si quieres saber más de esta y otras informaciones te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Entérate24, veracidad en la información.